Efectivamente en los feriados de carnaval se han incrementado los casos de dengue. Tenemos un informe de 30.870 casos probables de dengue, de los cuales el 70% corresponde a Santa Cruz con 21.995. Señalar sin embargo que son casos sospechosos de dengue, todas las personas que tienen una alza térmica, una temperatura, o tienen algún malestar general, dolor de cabeza deben ser catalogados como dengue. De los casos confirmados tenemos 3.703 casos. Sin embargo, todo caso sospechoso debe considerarse como dengue para hacer un tratamiento adecuado antes de tener complicaciones. Este es el dato que podemos señalar y estamos ahora en la ciudad de Santa Cruz esperando que vengan en las primeras horas de la madrugada 11 compañeros venezolanos, entre médicos, laboratoristas, ingenieros ambientales que han venido a colaborar en esta lucha contra el dengue acá en Bolivia y fundamentalmente en la ciudad de Santa Cruz. A propósito del apoyo de Venezuela, se habla del envío de 20 toneladas de inceticida y otros aspectos que van a coadyuvar a este trabajo que está desarrollando su ministerio. Habría que señalar que países hermanos como Venezuela no solamente han colaborado en esta oportunidad sino vienen colaborando en todo el proceso de cambio que tiene Bolivia. Pero al margen, señalar que Venezuela ha tenido en años pasados epidemias importantes de dengue y tiene el criterio, la sapiencia necesaria para manejar este tema. Al igual que la hermana República de Cuba que ha tenido en años pasados una epidemia devastadora que ellos se han formado en esa epidemia y también están colaborando. Cuatro expertos cubanos llegaron la anterior semana y el máximo experto o el encargado de manejar el dengue de la Organización Panamericana de la Salud también estuvo en Santa Cruz y señalar que también es de nacionalidad cubana. Al margen de esto, no solamente están colaborando Venezuela, Cuba, también hemos recibido un generoso aporte del gobierno paraguayo. Hoy se ha efectivizado que el gobierno colombiano va a colaborar. Tenemos una reunión con el ministro de Salud del Brasil en unos 10 días y bueno, hay una amplia solidaridad. Sabemos que España ha depositado un monto de dinero, el Japón también ha colaborado. Pero lo fundamental es que la población debe empezarnos a colaborar. Acá en Santa Cruz debe empezar a participar en la limpieza general. Con el carnaval se ha incrementado la basura en las calles, tiene que ser recolectada adecuadamente. Habíamos visto y vamos a señalar mañana en la reunión que tengamos con organizaciones de Santa Cruz como ser el CEDES de la Prefectura o el municipio de Santa Cruz que por ejemplo deben recoger la basura en forma diaria. Nos hemos enterado que solamente recogen dos veces a la semana y creo que una epidemia como la que tenemos en este caso hay que redoblar esfuerzos y hacer un trato de la basura en forma correcta. Nos han indicado el Consejo Municipal en su parte de salud que tienen un convenio con la empresa SUMA que hace que solo recolecten dos veces por semana. Yo creo que hay que motivar a la población para modificar ese convenio porque además en este convenio no recogen plásticos, no recogen botellas de plástico ni vasos y lo que está causando más daño son las llantas en desuso que están desparramadas en diferentes sectores que tampoco entra dentro del convenio para botar la basura. Esto es lo principal. Hemos hecho un estudio Horacio donde hemos visto en el Distrito 8 que de 500 casas que se han podido observar ahí 49% de positivos, es decir, de larvas dentro de las casas que luego se vuelven mosquitos. Entonces tenemos que evitar y la parte fundamental donde están las larvas son las llantas y los recipientes de plástico. Debemos hacer un esfuerzo con la población, con la Prefectura, con la Alcaldía. Queremos trabajar conjuntamente, estamos permanentemente acá en Santa Cruz y queremos que la población en general y sus instituciones nos colaboren para que todos juntos podamos derrotar al dengue. Nosotros creemos que si la población nos colabora primero no esperar que el soldadito venga a limpiar la casa. El padre, la madre de familia, los hijos, los vecinos, los familiares tienen que colaborar con una limpieza de su domicilio después limpiar su calle y bueno con las instituciones las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, las universidades hacer una limpieza general. Eso va a bajar los niveles de dengue. Luego de eso estamos aumentando nuestros equipos vamos a hacer fumigaciones masivas en todos los sectores y con eso vamos a disminuir mucho más la incidencia del dengue. Pero en este caso lo que sí estamos nosotros poniendo énfasis es que los casos complicados, primero, que hay una atención gratuita a la persona que tenga algún síntoma de dengue. Y en el dengue hemorrágico estamos actuando inmediatamente. Dos expertos cubanos que manejan casos clínicos han llegado a la ciudad de Santa Cruz, están impartiendo clases, estamos viendo nuestras normas porque nosotros queremos evitar que existan más muertes por dengue. Eso sí vamos a evitar. Y Horacio, los buenos augurios que tú nos das hace que todos los bolivianos y bolivianas podamos decir que es una enfermedad prevenible y todos podemos colaborar para erradicar el dengue.